Entonces Alicia, la gran pregunta es si esta situación que tú describes será estructural, seguirá en el tiempo o se resolverá y volveremos a la situación anterior. ¿Qué pensáis de Singular Bank? Bueno, nosotros pensamos que sí que hay una parte de esta subida de inflación que se ha vuelto estructural y otra que será de su carácter transitorio. Desde este punto de vista sí que creemos que la energía tendrá a normalizarse a partir del segundo trimestre del año que viene, digo los precios, ¿no? Pero es verdad que todos esos cuellos de botella que estamos viviendo en la industria de falta de materiales, de suministro, de transporte, de encarregimiento a los fletes, pues ahí el escenario se alarga más. No vemos un escenario en el que en los próximos meses se arreglen esos cuellos de botella, ¿no? Con lo cual sí que creemos que vamos a seguir viendo un repunte de la inflación en los próximos meses con diferencias entre los países tanto de la eurozona como también en Estados Unidos, ¿no? Donde ahí están afectando otros factores que están relacionados también con el propio subida salariales que se están produciendo, algo que todavía en Europa no estamos viviendo de la misma manera, ¿no? Pero iremos a un entorno de más inflación lógicamente este año, también el año que viene, pero sí que lo que vemos es que una vez que pase este shock, ¿no? Y que vayan a normalizarse las cosas porque al final tampoco podemos olvidar que igual que ocurrió en la crisis del 73 y el 79, ¿no? Ese impacto inflacionista de oferta por el encarregimiento del petróleo trajo consigo innovaciones, ¿no? Y vamos a ver esas innovaciones en torno a tanto las cadenas de valor, la logística, procesos, ¿no? Y eso al final tiende a moderar el crecimiento de los precios unido a esos factores que ya estaban ahí, que están haciendo que la inflación fuera a la baja. Luego sí que es un escenario de corto-medio plazo con repuntes de la inflación. Una parte, pues, se harán estructurales porque también veníamos de pasar un periodo de en torno a 10 años que si uno ve, recuerda, ¿no?, el día a día de estos 10 años en la cesta de la compra, en el caso de España, pues los precios estaban muy anclados. Hemos vivido pocas oscilaciones en nuestro coste de la vida y ahora realmente es un periodo en el que empiezan a trasladarse porque al final se está concentrando, como tú indicabas, en energía, materias primas y eso va directamente, ¿no?, a lo más sensible de la compra, ¿no?, y erosiona, si cabe, como tú señalabas, de forma más abrupta, ¿no?, la renta disponible. Aquí la clave va a ser si se produce o no lo que llamamos los economistas, infracción de segunda vuelta. Y eso sí que sería preocupante y si quieres lo comentamos. Sí, absolutamente sí, absolutamente sí.